En el año 1958 fue inaugurado el Hotel de Montaña Cerro Verde, ubicado a una altura de 1950 metros sobre el nivel del mar y a pocos metros del majestuoso cráter del volcán de Izalco. En el año 1997 fue cerrado y luego de 24 años, por fin fue reabierto bajo el nombre de Casa 1800 Cerro Verde. Este es un increíble lugar sumergido dentro de un espacio donde la madre naturaleza reina. Es un perfecto lugar para disfrutar de unas merecidas vacaciones o simplemente una ocasión especial. Posee 20 habitaciones, 10 con vistas al volcán. Desde ellas puede obtener una impresionante vista al conocido Faro del Pacífico, donde podrá contemplar su majestuosidad. Y 10 con vista hacia el bosque, para disfrutar de una tarde amena, tomarse un café calientito y admirar lo increíble de la naturaleza. Cada habitación cuenta con una sala de estar frente a una chimenea, cómodas camas, baño con ducha caliente y calefacción para disminuir un poco el clima frío de la zona. Somos un destino turístico, tenemos restaurantes y tenemos hotel. Tenemos dos tipos de habitaciones, habitaciones vista al volcán y vista al bosque. De igual manera tenemos en nuestro restaurante dos terrazas. Nuestra terraza tiene vista espectacular por la tarde. Tenemos el derecho de la naturaleza de poder ver los mejores atardeceres. Sí, nos pueden visitar. Estamos abiertos todos los días desde las 7 y media de la mañana hasta las 8 de la noche. Pueden venir a disfrutar con su familia, amigos. Y pueden venir a hacer reservaciones también de nuestros dos tipos de habitaciones. Todas las áreas del hotel han sido ambientadas para facilitar el acceso a las personas. Casa 1800 Cerro Verde también posee un restaurante, que destaca por su cálida decoración. Esta es una de las áreas que más frecuentan sus visitantes. Ya que el 80% del restaurante posee paredes de cristal. Y nos dejan observar sus bellos alrededores mientras disfrutamos de nuestros alimentos. La gastronomía del lugar es la misma que en las demás casas distribuidas en la zona occidental del país. Y sus bebidas siempre deliciosas y refrescantes. Algo que debemos mencionar es que acá no puede faltar el ícono de cada casa 1800, la mecedora. Casa 1800 Cerro Verde está dentro de las instalaciones del Parque Nacional Cerro Verde. Esperamos que pueda visitarlo y disfrutar de una grata experiencia. Para este es El Salvador, Brenda Granados.